¿Qué es el tema de la sensibilización o concientización del cáncer de mama? Y para esto nos acompaña y le damos la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Capítulo Guanajuato, la reconstrucción mamaria, en qué casos esta tendrá efecto, quiénes son candidatas para ello y todo esto lo vamos a platicar con el doctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, bien doctor, encantados, encantados, mi querido Juanjo y yo, pues de poder charlar acerca de este tema tan importante, me encantó un lema justamente en este mes, en lo principal, este 2021 que decía, platicar de este tema salva vidas. Es correcto, fíjate que pues es una realidad, los números son muy crudos y una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a padecer cáncer de mama, entonces si es una enfermedad importante, es una enfermedad que detectada a tiempo es curable y tratable, que es a lo que le tenemos que tirar, ¿no? A que las mujeres se detecten a tiempo, que no sea un tabú autoexplorarse, de hecho las nuevas iniciativas, te puedo platicar un poquito de un libro que se llama El Brasier de Mamá, que estamos trabajando en conjunto nuestra fundación BRN con Fundación Alma, en la cual se les enseña a las niñas de quinto de primaria, de cuarto, quinto, sexto de primaria, autoexplorarse y a lo que puede ser una detección oportuna para que culturalmente desde niñas nos quitemos este tabú de poderse, de revisarse, autoexplorarse y poder detectar un problema a tiempo y poderse tratar a tiempo. Claro, la autoexploración, la detección temprana, un tratamiento oportuno y asertivo garantizará pues por supuesto un mucho mejor pronóstico, Gustavo. Y un tratamiento completo porque no es nada más quitar la mama en caso de una mastectomía, sino que el tratamiento completo integral del cáncer mamario es, se completa, se cierra el círculo hasta que hay una reconstrucción. Claro. A ver, y en esta parte ya en el post, es decir, la manera en el que, bueno, pues ya seguramente toda la noticia, lo que hemos abordado en estos temas, doctor, y estos días es precisamente todo lo que causa, ¿no? El impacto, la noticia en cómo se vive y cómo ya se libera. Pero una vez ahí, como dices, no es todo el ciclo, viene precisamente a lo mejor el reencontrarse, verse al espejo y decir, ahora soy, me toca ver y reconocerme, esta soy la mujer, esta es la parte en la que ahora me estoy identificando. ¿Cómo es que reconstruyo esa feminidad a través de algo que, bueno, seguramente por mastectomía se puede llegar a perder parcial o completamente? ¿Y qué es lo que procede ahí en tu caso? Sí, mira, la reconstrucción mamaria, la vamos, así a grandes rasgos, la vamos a dividir en dos tipos, inmediata y tardía. Ok. Inmediata es lo ideal, es el panorama ideal. Una mujer detectada a tiempo, que el oncólogo dice, ok, voy a quitar parcialmente la mama o voy a quitarla completamente, pero puede reconstruirse en el momento. Ok. Esa mujer nunca pasa por el periodo de mastectomizada, nunca pasa por un periodo de castración, no solo física, sino emocional, social, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Porque para una mujer quitarle una mama representa una castración, para nosotros es equivalente como una castración por allá. Sí, claro, 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 y es fuerte el tema. Es fuerte, entonces, lo ideal es que cada vez hagamos más reconstrucción inmediata, que nos parezcamos más a los países de primer mundo y que estas mujeres no pasen por el periodo de mastectomizadas. ¿Y esto de qué depende, doctor? De una detección oportuna y de la sensibilización también y del conocimiento adecuado de su médico tratante, ¿no? Que el oncólogo diga, ok, lo podemos hacer, hacemos equipo, que la medicina actual, me voy a salir un poquito del tema, pero la medicina actual va enfocada a ser multidisciplinaria. Claro. ¿Qué es esto? Pues que haya varios especialistas en torno del beneficio de la misma paciente, ¿no? En estos casos, te estoy hablando, oncólogo quirúrgico, oncólogo médico, psicólogo, nutrición, obviamente, cirugía plástica, pero todo en pro de que tenga la mejor opción la paciente y que tenga las aristas diferentes para que su pronóstico sea más adecuado. Que es así como se lleva en los países de primer mundo. Cuando se detecta una mujer con cáncer, se le hace acompañar de todo un equipo de especialistas. Es correcto. Oye, y ahorita mencionabas, solamente, dice, nosotros nos ponemos de acuerdo y tratamos de, ¿esto solamente en el sector privado o también en el sector salud? Porque habrá que ver que mayormente, y quiero entender así, de los tratamientos y el seguimiento que se da es precisamente a través del sector público. Y el sector salud no sé si tenga esa perspectiva de decir, la reconstrucción se puede hacer y ejercer inmediatamente. ¿Los recursos también van enfocados a eso? Fíjate que ahorita te platico, estamos, formamos parte de un grupo a nivel nacional para modificar la legislación y vamos muy bien. ¡Ay, qué padre! El punto es que a nivel legislativo se incluye a la reconstrucción mamaria como un derecho de toda mujer que padezca cáncer de mama. Entonces, va a ser en todos los sectores, privado, público y a nivel nacional, es una ley. Lo mal homologado. En Guanajuato, te puedo decir que somos pioneros porque sí hay una sinergia importante con Secretaría de Salud y el mismo tipo de reconstrucción que se hace a nivel privado se hace en Secretaría de Salud. Yo de eso te lo puedo firmar y asegurar. ¡Qué buenas noticias, doctor! Esto. Entonces, sí se ha dado, por ejemplo, ahora en la campaña que hicimos en agosto, pudimos reconstruir a Tati que... ¡Ah, ya la tuvieron a Tati! Sí, claro, la tuvimos y tuvimos su testimonio. Y fue una reconstrucción inmediata, fue una reconstrucción inmediata bilateral, ella con un problema de un cáncer de un lado, pero del otro lado una mutación de los genes BRCA1, BRCA2, que es lo mismo que hizo Angelina Jolie, que le da una predisposición a padecer cáncer alto en el largo de su vida. Y ella prefirió una mastectomía profiláctica, ¿se llama? Pues en conjunto, o sea, claro, no profiláctica, se llama reductora de riesgo. Ah, ok, reductora de riesgo. Reductora de riesgo, pero, este, pues es una decisión en conjunto donde obviamente la decisión de la paciente es importante, o sea, se le tiene que tomar en cuenta. Ya la medicina actual no es como antes de que yo digo, doctor, que te queda esto y que tienes que hacer esto, ya no. Bueno, ahorita es una decisión en conjunto donde se tiene que involucrar a la paciente en esa decisión, porque es su vida y es su cuerpo. Claro, claro. Doctor, ahorita nos dijiste, nos dijiste, vamos a dar dos aspectos, uno que es inmediato en el momento, la reconstrucción, y el otro en qué momento. Tardío, nos divagamos, ¿verdad? ¿Cuál es la complejidad de...? Sí, mira, ese es el panorama de la mayoría de las mujeres. Le, punto, pasan por un periodo de cáncer, un duelo, saben que eso las puede llevar a la muerte, porque la palabra cáncer para nuestras cabezas es sinónimo de muerte. Entonces, dicen, pues si esto me va a matar, que me la quiten, ¿no? Y viene el periodo de mastectomizada donde hay una cicatriz no solo física, sino psicológica, social, a nivel de interacción con sus parejas. Ahí se puede hacer una reconstrucción tardía cuando el oncólogo dice, por el momento está libre de enfermedad y es candidata a reconstrucción, se hace una reconstrucción tardía. Como te digo, el panorama ideal es que no pasen por este periodo y que no lo vivan, pero depende de muchos factores y del estadio también del cáncer en sí y de la detección oportuna. Pero si ya pasó esto y ya está libre de enfermedad, se puede hacer la reconstrucción tardía y también es válido. Esto generalmente, pues hay mujeres que lo pueden hacer a los seis meses, al año, a los dos años, a los cinco años, a los diez años. No importa el tiempo que pase, no hay un periodo específico. No, no hay un periodo específico. Depende mucho también de la alta transitoria del oncólogo. Un oncólogo jamás te va a poder decir, estás curada, porque no tenemos esa certeza como médicos. Pero sí te puede decir, por el momento estás libre de enfermedad y puedes reconstruirte. ¿Y en qué casos, doctor, no aplica una reconstrucción de mama? ¿Cuáles son los casos en los que no se puede poner una prótesis? Mira, de entrada, ese es como el error más común, pensar que la reconstrucción es con prótesis. Se puede hacer con aloplásticos, que son expansores, prótesis y demás, o con tejido autólogo. No necesariamente tener algo que no es de nuestro cuerpo. Exacto, no siempre es con expansores e implantes. Se puede utilizar el cuerpo propio y el tejido propio, grasa, músculo y demás. Hay muchas técnicas de reconstrucción mamaria, pero sí te puedo decir que cada paciente tiene una combinación ideal y cada paciente va a ser diferente y cada paciente va a requerir un tratamiento diferente. Esto es lo más importante, individualizar los tratamientos, ¿no? O sea, buscar las opciones y las alternativas ideales en cada una de nuestras pacientes. Ahora, hay que entender que la reconstrucción mamaria es un proceso que muchas veces conlleva varias cirugías. Habrá pacientes que tengan suerte y que sea una sola cirugía y procedimientos locales, o habrá pacientes que requieran dos, tres, cuatro, cinco cirugías, ¿no? Obviamente la primera es la más fuerte, digamos, la primera es llevar tejido sano donde ya no hay tejido sano, donde está más tectomizada, pero llevará un proceso. Claro. Doctor, hablar a lo mejor sí de estética, funcionalidad. Bueno, pues queremos entender, ¿no? Que ya no habrá a lo mejor una función para poder dar pecho y demás, pero a lo mejor la cuestión estética, sensibilidad, ¿qué es lo que sucede al respecto de eso? Hablábamos, ¿no? Precisamente en este caso de la micropigmentación sobre el pezón y demás. O sea, siempre sí o sí requiere paralelamente este tipo de ayuda. O en la misma cirugía, ¿será parte también de que incluso algún procedimiento pueda ayudar a reconstruir por completo? Sí, claro. Mira, el manejo debe ser muy integral. Y el punto es que en mi especialidad no podemos... Yo realmente creo que se divide reconstructiva y estética solo para fines de estudio. Yo no puedo reconstruir una mamá sin principios estéticos, porque tengo que buscar que parezca mamá y que se vea estético, ¿no? O sea, y tengo que buscar simetrización con la mamá sana. De aquí, pues podemos... Por eso es que yo les digo que siempre que busquen atención, incluso con fines estéticos, por decir, ponerte implantes, que revisen que sea un cirujano plástico certificado. Porque se da también el caso de muchos doctores que no lo son y que se intrometen en el campo del cirujano plástico. ¿Por qué no se meten en la cuestión de reconstrucción mamaria? Porque saben que es complejo. Claro. Entonces, ¿quién buscarías que te pusiera implantes por fines estéticos? Pues alguien que sabe de reconstrucción y que tiene todo este background, o alguien que nada más sabe poner implantes. Que va totalmente de la mano. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con este panorama de que hoy una reconstrucción mamaria es muy diferente a la de hace años atrás. ¿Le parece? Me parece perfecto. Ahí está. Pausa y regresamos. El tema está interesante. Bueno, ya de vuelta acá con nuestro doctor invitado, el especialista, el doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo. Hablamos de reconstrucción mamaria, presidente del coloquio de cirujanos plásticos. Es muy importante y además la manera en que se está haciendo y legislando, nos compartías y eso es importante porque es parte también de cómo de un sector interesado puede promover. Aquí Tatiana hace algunos días platicaba y decía, bueno, es que yo debo muchísimo y es parte fundamental de este esfuerzo que está haciendo. Y entonces así reconstruyen no solamente literal lo que es una parte del cuerpo, sino todo lo que es la integridad de una persona. Y eso es fantástico la labor que están haciendo. Antes de la pausa estábamos hablando precisamente no de todo lo que conlleva todo esto, y algo fundamental y que nos gustaría que nos estuvieras platicando. Ya para estar cerrando llegaba una pregunta al respecto de nuestro auditorio. ¿Existe una edad límite en la que se pueda alguien presentar como candidata? No. Yo he reconstruido mujeres de 70, 72, 75 años. No hay una edad límite, pero sí depende de tus condiciones físicas. Para poder llegar a un proceso de reconstrucción se tiene que hacer una batería de estudios amplios y una valoración de riesgo quirúrgico generalmente por un cardiólogo, endocrinólogo. Depende mucho de las enfermedades crónicas que la paciente pueda llegar a tener. Sí podemos llegar al escenario de decirle, oye, no vale la pena el riesgo de reconstruirte, vamos a buscar otras alternativas como prótesis externas que se hacen a la medida de la paciente y demás. Pero al ser una cirugía lectiva, ya hablando de reconstrucción tardía, pues sí puedes propiciar que todo el panorama se favorezca para poderse reconstruir. Por decir, si es la paciente diabética o hipertensa, bueno, controlar estas enfermedades para llevarla al punto ideal donde se puede reconstruir. Claro, qué maravilla. Oye, además platicábamos ahorita fuera del aire que no y ya no es nunca lo mismo hacer o practicar hoy ni tanto una mastectomía pero tampoco una reconstrucción de mama hoy con todos los avances que tiene la ciencia, la tecnología, con todas las herramientas y recursos con los que se cuenta hoy que hace 20 años, doctor. Fíjate que sí, incluso te voy a poner el panorama común o más frecuente de una paciente que tiene cáncer con un oncólogo ya de experiencia o algo así, generalmente se quedan con la imagen de los libros viejitos donde eran unos resultados que dices, no manches, mejor no te operes, ¿no? Mejor quédate así. Pero esto ha evolucionado mucho y hay que mantenerse actualizados. La reconstrucción mamaria actual, pues algún día ojalá se dé el caso, te puedo traer algunos casos para que vean las fotografías y los videos de estas pacientes. Y el mismo testimonio incluso de las personas. Pues ya lo puedes ver con Tati, o sea, es un resultado mucho, muy estético que sí definitivamente vibraron a Tati, ¿no? O sea, es una mujer entera, nunca pasó por el periodo de mastectomizada, al revés. Tiene mucho que ver la personalidad, pero ella empuja hacia adelante y está ahorita siendo vocera de este tipo de procedimientos y de que las mujeres se reconstruyan y que no pasa nada y que ella sigue adelante y demás. Y no ha terminado su tratamiento. Y es que eso es a lo que voy, Juanjo. O sea, lo traumático que hubiera podido ser anteriormente. Hoy hay mucha luz y es con lo que yo quiero cerrar y es lo que quiero que sea este mensaje el que se quede con todas las mujeres que hoy están pasando por una situación así. Hay luz a final del camino y hay una luz muy clara que justamente es esta, que hoy el avance de la medicina y los tratamientos específicos e individualizados pueden garantizar una vida plena y una vida no con un detrimento emocional y psicológico como el que había antes, ¿no? Exacto, y que toda mujer tiene derecho a hacerlo. Debe ser una decisión personal. O sea, yo mujer me quiero reconstruir por mí, no por mi esposo, no por mis amigas, no por mis hijas, lo quiero hacer por mí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Datos y la asociación, porque seguramente muchos estarán y dicen, ¿cuál es la asociación? ¿Cómo la buscan? Sí, la fundación es BRN, Breast Reconstruction Network. Esa está en Guanajuato y tenemos una sinergia importante con Fundación Alma a nivel nacional. Y pueden encontrarme en mis redes sociales personales, doctor.gustavojiménez en Instagram o Fiestetics en Facebook. Y también BRN Fundación está en Facebook y en Instagram. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Qué placer. Ahí está, doctor. Muchísimas gracias, porque sabemos que estás muy carreriado y entonces es un privilegio tenerte aquí esta mañana. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Pues ahí está, tenemos tarea justamente de prevención. Oiga, pero seguimos aquí en Cada Día Norteamérica. ¿A qué vamos por ahí? Con la banda, la banda de cada día que nos pone romanticones y cumbian char.